¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos al episodio número 11 de Silent Hill. Entonces, pues continuemos con esto. Espero que les guste de ser así, pues dejen su like y no olviden suscribirse, gente. Sí, eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el buen Harry Mason en el narcotúnel. ¿Qué pedo con el narcotúnel? Ah, qué pedo. Ahora estamos... ¡Oh! ¿Qué demonios es eso? Hola señor. ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? No mames, qué pedo con esta madre. Nunca había llegado a este lugar. Pero bueno, realmente no sé a dónde tenemos que ir. Pero según era que es que a la otra iglesia, no sé qué tanto rollo. Pero ahí está marcado el Alkemilia Hospital. Es que vamos a la Alkemilia, gente. Espero que estén muy bien. Y... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Está! ¡Oh! ¡No! ¡Espérese! ¡Oh! ¡Señor! ¡Es una atrevida! Parecía que me estaba dando una mamadicha. Espérense, perros o lo que sean. Ok, ¿podemos entrar por ahí? No sé, pero a ver... ¡No! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, Harry Mason! ¡Mierda! A este paso me voy a morir. Pero bueno, ya me quedó claro que aquí no hay ninguna puerta. ¡Oh, demonios! ¿Qué pedo con este otro lado del Silent Hill? Es que es más tenebroso. ¿Por qué todo? ¿Por qué todo? Siempre hay como pisos de metal o esas madres. Pero bueno, no importa. Son detalles. No importan. ¡Espérese, señor! Yo solo quiero... ¡Oh! Quiero correr libremente por aquí. ¡Oh! ¡Demonios! A ver... ¿Por dónde tenemos que ir? Está cerrado por ambos lados. ¿Qué pedo? Debe de haber algunas salidas, supongo. Una salida a este infierno. ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¿Ahora era de donde veníamos? Creo que no. Ok, después de haber cruceado por ahí... Creo que hemos encontrado... ¿Hemos encontrado un lugar? ¿Qué es esto? No sé. Supongo que estamos en un centro comercial de Silent Hill. ¡Oh, sí! Lo estamos. ¡Genial! Ok. Es que vamos de compras un rato. Ok, no. Pero bueno. Vamos a ver que... Si no hay... No. Al parecer no hay nada por aquí. Qué lástima que no haya... ¿Cómo se llama? Algunos tónicos o balas o esas cosas. ¿Qué pedo? ¡Oh! Ok. ¡Qué pido! ¿Es la Sherwin? ¿Es mi hija? Creo que sí. Soy por ahí, mija. No mames. Devuélvanme, devuélvanme mi hija. ¿Y esto qué pedo? No creo que quiera decir algo, pero... Bueno, salgamos por aquí y vamos por nuestra hija. ¡Corre, Harry! Necesitamos recuperar a Sherwin. Sí, sí. Entonces vamos a ver qué pedo por aquí. Realmente no sé si estamos cerca del final. Ya. O eso. O... ¡Oh, demonios! Hay alguien por aquí. Vamos a ver cuánto tenemos de salud. ¡Oh! Ok. Estamos en verde. Nada mal. ¡Oh! Genial. Tenemos cuatro botiquines. Eso es demasiado. Tenemos una inyección. Ok. Digo, dos inyecciones y cuatro tónicos. Estamos bien. Estamos bien. Así que vamos a ahorrar las balas. Ya que la última vez... Las desperdicí prácticamente. ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Ja, ja! ¡Mierda! Oh, espero que no me haya perdido algo de ahí. Vaya objetos a eso. ¿Qué pedo, gusanito? ¿Qué pedo? Ok. ¿Qué iba? ¡Ah! Espérate. ¡Oh! Genial. Tenemos un rifle. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? Sin duda me quiere llevar el rifle de casa. ¿Tenemos que matar esa cosa? Supongo que sí. Así que a ver. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos 31 balas. Ok. Vamos a intentar con el hacha. Pero supongo que es mala idea. Supongo que es mala idea intentar con el ha... ¡Oh! Intentar con el hacha. A ver. ¡Sal! Sal malito, bicho. Bueno, pues a este paso creo que no lo mataremos. Así que saquemos mejor el... La pistola. Sí, sí. Eso. Sal, cobarde. Bueno, mejor no salgas porque no haces daño. Supongo que si le disparamos... ¡Ah! ¡Corre, Harry! ¡No le huyan! Creo que sí le... Creo que sí le dimos. ¡Ah! Espérate. ¡Harry! ¡Harry, no le dispares al aire! A ver, espera, espera, espera. ¿Qué? Espera. Sí, eso dije. A ver, tenemos... A ver, vamos a... Ahí voy, ya me voy a morir. Vamos a recargar... Sí, esa cosa vamos a... A la última guardada. Es que vamos a seleccionar la... La escopeta. Supongo que sería más rápido. No tengo idea. Ah... Espérate. 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 demonios, esto es más difícil de lo que parece realmente no, solo que tengo una mala puntería, mueres perro, bueno, lo que sea no le di nada, ok ok, hemos muerto, pero lo bueno es que tenemos un safe por ahí, a ver, vamos a sacar la escopeta, supongo que será más rápido pero dale Harry, a qué latinas, demonios ok, ahí sí, ahí sí ya no le di típico Harry que no le da, a ver espérate Harry, júntale ok, ya le dimos otros dos balazos perdón hijo ok, ahí sí ya no le di de nuevo ok, ahhh, demonios, yo no quería disparar vamos a espaldero hijo típico gonzano demonios ok, ya no sé, ya no sé por qué disparé de nuevo pero vamos a recuperarnos, vamos a guardar por aquí ok, lo hemos hecho, así que vamos a ver qué pedo con este gusano gusano, déjase matar hijo ay, 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 sigo sin entender por qué sigo disparando si no le apunto típico ay, demonios, en este paso me voy a cavar las balas típico que disparas cuando no apuntas a nada ay, es en serio no, ya ok, bueno, ya le dimos otros dos balazos ah, maldita cosa muérase ¿será que le tenemos que dar con el rifle de caza? lo dudo, pero bueno muy bien ok, otro balazo más ¿es en serio? así, así de patético vamos a morir no, porque disparé no importa no, ya gusano ah, demonios, ya se me acaban las balas jaja, qué pedo vale que eso pues ni Pepe bueno, a ver ¿lo usamos o no lo usamos? ¿qué usamos? y a ver y si le damos con el hacha dudo lograr algo, pero pero bueno, a ver efectivamente no le dimos nada demonios a ver, ¿con qué otra cosa? aunque siento que la voy a desperdiciar pero bueno ok, no le dimos espere ese gusano no se vaya demonios ¿es en serio? no podemos escapar de este malito lugar a ver y si le damos algo no ok también si lo tenemos que matar a la de Wilson sino en él no se vaya gusano demonios coopere hágame las cosas más fácil hijo no sea gay hijo no se esconda no le voy a ok se ha vuelto a esconder maldita sea no le voy a a Wilson ok vaya ok después de un buen rato que de hecho no fue mucho después de ah ¿es en serio? ah pero supongo que afuera lo tenemos que matar bueno, a ver ay no me jodas ¿es en serio? ah ok nos abrió la puerta gracias gracias gusano muy bien así que vamos a recuperarnos de donde está esta madre me dejó pobre yo y yo ahí de wey volviendo volviendo a usar la escopeta con el el segundo jefe o bueno más bien el jefe el jefe de la escuela si eso bueno si eso esa cosa desperdicié la escopeta es muy triste ah corre ok entonces ahora ¿qué pedo? ah ok ahora estamos en la parte de atrás del centro comercial vamos a ver si no hay cosas atrás o al ay ¿qué pedo? ¿qué pedo pajarro con? que me cuenta ¿por qué todo? ¿por qué todo ha mutado? los perros mutaron estas aves mutaron todo todo mutó ah corre Harry ok esto se pone cada vez más intenso ay cabrón bueno muy bien ahora ahora si ¿a dónde vamos? a ver ok es evidente que la parte de atrás está cerrado digo no hay paso que pedo perritos no tengo tiempo de jugar ahora ok a ver ¿hacia dónde vamos? ok estamos por por esa calle tenemos que llegar al alquimile hospital eso es bueno si es lo más evidente ya que lo tenemos marcado en el mapa y supongo que ahí nos encontraremos a Lisa ¿no? supongo a la a la enfermera la enfermera sexy esa sí esa sí es una enfermera sexy claro que sí gente a ver ah ok por este lado ah por este lado bueno de todos modos no tenemos nada ah espérate maldita cosa ok muy bien a ver vamos sigamos por este camino si si era por acá ok sigamos por este camino a ver si nos encontramos algo o si eso no sé por qué ahorita me está corriendo con un poco con 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 algo de lag es el güey nunca me había pasado pero bueno a ver supongo que por acá el camino está roto no creo que sea así de fácil llegar al al hospital pero bueno sigamos corriendo a ver qué sucede corre Harry nos van a nos van a matar y ah mierda lo sabía a ver no hay nada por aquí no creo que no ah espérate espérate a ver bueno intento de no al parecer no hay nada por acá a ver espérate no efectivamente no hay nada híjole no me dio este efectivamente no hay nada por acá por desgracia ah ok estamos ¿es en esta calle? ah no es para para mi derecho ok estamos cerca del alquimilio hospital eso parece ok muy bien ah no mames qué pedo con con la orgía de perros allá afuera ok muy bien Harry isn't a house bitch ok guardemos van van 14 saves que hacemos pero bueno eso no importa ok ahora estamos en la recepción lugar al cual no habíamos estado anteriormente ah ya es en serio volvemos al maldito hospital ah ok muy bien es el ¿cómo dice esa frase? no ya se me olvidó bueno no importa hola ¿qué pedo Lisa? oh genial ¿qué pedo Lisa? si yo también me estaría cagando de miedo Simón cuéntame hija ok ¿estás segura hija? exacto le voy a dar otra manera a Wilson cuéntame hija ok 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 muy bien demonios ¿por qué no hija? tengo que salvar a mi hija pues acompáñame está a huevo eso es todo Harry ok ah Wilson que intenso señor es Simón hija espérame ¿qué pasa Lisa? no mamen es en serio esto es muy épico podemos entrar de nuevo Lisa ¿qué pedo? ¿qué pedo y Lisa? desapareció Lisa no mamen bueno a ver nada fuera de lo común vamos a ver si no hay nada por aquí antes de irnos espero que sí ah ok muy bien tenemos este cuartito pero ah ok vamos a ver al otro lado creo que no era aquí ok era de este lado ¿sí era aquí? sí 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 era aquí ah bueno de todos modos está cerrado entonces vamos no sé no sé dónde tenemos que ir bueno de hecho dijo que a la primaria o algo así entonces supongo que tenemos que regresar hasta la escuela ¿es en serio? ah y aquí va a aparecer ah ¿qué pedo? ¿y los perros? no sé pero qué bueno que no están los perros así que salgamos ok parece que todavía está pacífico de momento qué demonios es en serio no hay ninguna salida ¿qué pedo? a ver vamos a curracear un poco a ver ok esto no estaba antes ok bueno muy bien vamos no hay nada debajo del puente hola ¿no se puede abrir? no Harry sube las escaleras muy bien vamos a ver qué pasa con el buen Harry supongo ok ok ¿qué pasa? hola ¿hay alguien aquí? ¿qué qué qué pedo no mames ¿en serio tenemos que pelear contra esta cosa? ok vamos a hacer un save un save sí sí ay cabrón ok muy bien solo que los gráficos se deformaron pero bueno tenemos 13 tenemos casi 30 balas tenemos 6 en el rifle de caza ok dejaré el rifle al final esa será mi salvación y tenemos tenemos buena buenos ítems de salud así que no importa ¿qué pedo mariposa o lo que sea? déjeme pasar yo solo quiero salvar a mi hija espérese ay cabrón espérese no me ande picoteando a ver ¿qué hay aquí arriba? bueno prácticamente no hay nada aquí arriba corre Harry esta cosa nos va a matar espera corre Harry ok vamos a ver que ok casi nos andamos muriendo ok muy bien así que sirven las inyecciones ahora sí déjeme pasar por favor ay ok ahora sí ya se nos acabaron las balas de la pistola demonios ¿por qué desperdicié la escopeta? bueno el rifle es mi salvación confío en el rifle ah espere déjeme atacar espere a huevo genial sabía que el rifle iba a ser mi salvación eso fue eso fue mera suerte no manches que que tranza con esto ok esto se pone cada vez intenso cada vez más intenso ok ahora estamos en el lado bueno 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 entre comillas de Silent Hill oh que genial hemos tenido suerte y prácticamente ya no tenemos nada más que más que armas comunes bueno los objetos cuerpo a cuerpo tenemos estamos en ceros bueno muy bien vamos a usar la hacha ya que se ve que la hacha pega duro se ve que sí 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 está sí está bueno para los madrazos vamos a ver si no hay nada no hay nada ok gente espero que les esté gustando este gameplay realmente no sé cuánto tiempo llevamos quizás unos 20 ya minutos 22 espero que no pase mucho ah ok muy bien está cerrado demonios bueno ahora no sé dónde tenemos que ir pero pero lograremos salvar a nuestra hija claro que sí creo que sí gente no hay no hay nada por aquí no 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 hay nada hola se puede entrar por aquí hay alguien aquí no no se puede entrar ok realmente no sé dónde tenemos que ir tenemos que regresar al hospital lo dudo ok vamos a ver en dónde estamos se supone que el lago estaba en qué calle estaba no sé aquí no está la calle era Batman o algo así la calle esa pero por aquí no está entonces tenemos que ir al viejo Silent Hill supongo que sí pero vamos a ver al hospital por si las dudas ok no había nada ok sí tenemos que ir a la primaria de nuevo esta debe ser la central de qué depuradora de la que Lisa me hablaba supongo que sí bueno efectivamente no había nada en la del otro lado de digo en el cómo se llama sí sí en esa cosa en este en el hospital no había nada en esta parte de del de Silent Hill ok está cerrado el canado está bastante gastado quizás pueda romperlo si lo vuelvo si lo vuelvo si lo golpeo con fuerza ok es momento de usar el hacha no oh sí genial hola hay alguien aquí ok no sé si tenemos que ir para acá pero bueno a ver vamos a ver qué hay por aquí hay un conducto es la salida del narcotúnel que no se hubiéramos encontrado ok no bueno vamos a ver qué hay acá abajo supongo que tendremos que ir al otro lado de Silent Hill no sé ok no tenemos ningún mapa de por aquí es evidente ok vamos a ver a dónde nos lleva esto es otro un narcotúnel típicos narcotúnels túneles o eso corre Harry qué qué munices es esto ok no no debería haberme metido aquí a ver vamos a ver qué tenemos muy bien ya no tenemos municiones es evidente pero pero bueno vamos vamos a los chingazos déjenme pasar típicas super cucarachas no mames qué pedo con las super cucarachas vamos a ver qué tenemos de este laredo efectivamente no hay nada y oh genial aquí tenemos una vueltecilla vamos a ver a dónde nos lleva este narcotúnel otro oh genial oh sí genial típico que en las alcantarillas te encuentras municiones y tónicos muy típico gente veamos del otro lado espero que haya más municiones o algo ok tenemos una super ah corre tenemos una super cucaracha y otra madre de esas oh genial supongo que estas son balas del rifle lo sabía y ahora tenemos que subir a un bote no ah espérate espérate maldita cosa o cosas lo que sean típicos biches del cantarilla muy bien salgamos de por aquí vamos a ver a dónde nos lleva el narcotúnel que supongo que estoy yendo por los malos caminos realmente no sé pero quizás demos con algún lugar o supongo que no ah ok esto era una puerta está cerrado corre corre Harry no te estampes no es no es el momento de que te andes estampando en cualquier lugar que veas muy bien supongo que aquí estamos de regreso del narcotúnel o espero que no pero bueno a ver sigamos sigamos espero que no esté durando mucho pero pero vamos a dejarlo por aquí gente espero que les haya gustado y de ser así no olviden compartir y todas esas cosas gente cuídense mucho y nos vemos no olviden no olviden suscribirse bye no olviden no olviden no olviden no olviden